Si voy con Karchus se van a poner a llorar Tú intenta jugar bien, ¿vale? Intenta ir con algo con lo que sepas jugar Es complicado para ti lo sé Me pides demasiado, pero... Un saludo a Rosa Melano Rosa Melano Hijos de puta ¿Quién coño no odia a Timo? ¿Quién coño no lo odia? Todo el mundo, tío ¿Quién coño no lo odia? Es imposible No odiar a Timo y a la vez a adorarle, tío Tienes de estas campeones Se le odia y se le quiere a la vez No me jodas que está FK El que se llama Buscogótica culona Vale, no, está, está Puta nombre, tío Puta nombre, tío Mejor se me antojó una gótica culona Joder, tío Ay, Dios Es perturbador Vale, a ver A todos, yo espero Veo además que tienen, quieras que no, 3 Amun, muy bueno Podría ir con perfectamente Leandry Es que Leandry mola un huevo Sé que es mejor contra tanques, pero aún así Es que mola tanto Luego curarse, sí Puedo cortar la curación a Senna, incluso Es Senna top Por eso te van con Ignar Yo creo que puede joderla Vamos, Cater 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 Está FK ¿Qué hace dando la blue? Cater Que no está ¿Qué hace? Que no estoy yo ahí, huevón ¿Qué te pasa? Yo qué sé, dísela a él Que da el blue pa'l solo, tú Oles son huevos Hombre, hombre Yo quiero mis dos H, loco Yo quiero mis dos H Y has perdido un minion por hacer el gilipajo en el blue Yo ahí lo dejo Un básico, quiero un básico Ya está, ya está, ya está Ya estoy feliz Le di un básico Le metí un poco de miel Le metí miel en su colmena Vale, vamos a pulsar esto Te voy a pulsar Yo voy a ir dando algún básico así Entre medias Al que pueda Ay, la otra hija de Me comí la trampa, macho Mira mal que he hecho flash Si no, ahí estaba muerto Toma, cosecha No me llega al prender Uh, buena Nice Nice Toma El guardón se parece a la mucha Entre más Hostias Mira, muy Sí, sí, tengo que prenderle Uy, teníamos que haber esperado más Para tirarle, prenderse ¿Me alcanza o no? No, no, no alcanza Cuidado con la cupe Te la puede tirar Chicas, chicas, chicas Warwick Warwick, pendejo Warwick, puto Míralo, míralo Mira la momia ¿Cómo se va? Lo tenías regalado Nivel 2 Voy, voy Le hemos jodido a Warwick Uh, cuidado aquí Yo me iría Yo que tú me iría Eres nivel 2 Lo sé, bro Tranqui, tranqui Tranqui, dice Tranqui mis cojones A la mierda ¿Para qué coño me...? Ah, es nivel 1 o un 3 Bueno, tiene a Goku Guay Tiene la, eh Bien Ahora, me piro ¿Dónde se le va a jasear? Me gusta huevada ¿Qué huevada? La de la W Para saber dónde están Y volver sus menstruaciones Su menstruación Por ahí la regla, ¿no? Me lo más que no juega un Vladimir Tú, ¿sí, no? A ver Uy, huelo sangre Vas a hacer La cena, ya verás Yo la Gidly Se me puso roja la cosa esta Ese es el bote Por si acaso Mira, 3 se está subiendo por el río Ten cuidado, Warwick Vamos a matarlo Yo a ver si subo yo a nivel 3 Y al menos tengo el W Hostia, me pica Una puta oreja, tío Se muere Se muere Bueno, bueno Qué puto Putos amos que sois, eh Cago una hostia Se muere No, buena Voy a pasar esto Vuelo a sangre Yo huelo a un gilipollas Huele a sangre, güey Sí, sí, sí Joder Esa sí es buena Recura, mami Aquí vas a entrar Ah, fallo Espérate, espérate Que tiene la Q, Draven Voy a meter el Cegar Vuelo a sangre No me jodas Oh, te comiste la trampa Las ha puesto bien la Kaulan Oye, la puso bien, la puso bien Es que le echo Focus a 3 Pero luego a Kidling para meterle la Q Para que no te diera con los básicos Para hacer agarra, más que nada No creí que le fueras a quitar tanto Yo tiré la Q a Kidling, imaginado Para que no te diera con los básicos Para que fallase Oye, en la que vamos a hacer el dragón Lo puedo oler, lo puedo oler Ojo Chupa los huevos A ver si la puedo baitear Hostias, hostias, hostias Pero que daño es ese Ah, que va Hija de puta, el fragmento de Kid 6 Joder, pues me ha metido un huevo Elricón en el vigor Puta madre Yo digo, me como la trampa Baiteé un poco Pa, toma hostia Que han sido los mínimos los que me ha matado Pero, joder No quería irme fuera a quitar tantísimo Si se nota, ¿eh? Joder Qué zorra Extrañaba las estupideces de Subterror Yo no Quizá luego le saco Va, va, va Voy llegando Voy llegando Voy llegando Vamos, OneWay Go OneWay Un flash Yo veo flash Hostia, hay alguien ahí metido Pero da igual Fue la verga Nada, por la mamia Por la mamia Cuidado con las trampas Cuidado con las trampas Tiene a prender Tiene a prender Nos la matamos Ahí está Toma Cegar En toda la boca, niño Yep Huele a sangre Es que es gilipollas Ay, coda Huele sangre o huele a sangre Me han rociado Voy a poner guarda Te van a meter a meter la vela aquí Que sí, relaja la raja Ah, que tienes el tiamat Yo ya decía, yo digo Pobre, ¿cómo coño le está quitando tanto? Porque soy Warwick Igual es a sangre Igual es a sangre Igual es a sangre Jajajaja Me la ha pillado Vale, a ver Yo sigo por aquí Yo no sé jugar Warwick Pero me está yendo bien mucho Dime Entro, eh Entro, entro Nah, entras Entrame esta Jajaja Jajaja Coño, pero avisa esas mierdas, tío Vuelve a sangre Creo que lo matamos Pero, joder Me llegas a avisar Que vas a hacer lo del flash Y me metí antes, tío Lo dije, entro Has dicho, entro Y ya estoy lanzando el flash Y no me ha dado ni tiempo, cabrón Vas a manchar, creo Hostia Vale, no está bien Aquí está, aquí está Mierda, me llevo dos torretas Eso por pendejo Uuuu Para pendejo ya tomes a su terror No te rayes En cuanto sea nivel 6 Y ponga Z Ya veré, ya veré Va a ser la risa Que sí Pesado, coño La puta sangre Comen los huevos Joder Chúpale Lo que no está escrito a la cena Vale, a ver Vamos a pillar más esto Vas a pillar Me voy a pillar Joder Es que es gilipollas ¿Qué hace, tío? El puto lobo Estoy huelo en la sangre Que quedé despidada Joder Vas a estar así tal putado en el play, tío Al final, no Voy a jugar con Timo Voy a poner en el gameplay Que estoy jugando con Timo Pero voy a poner en el título Huelo a sangre No, en serio Joder La verdad es que entre el nombrecito del otro Y las gilipolleces que dices What the fuck No puedo, no, no Senga, loco Yo voy a posar este el daño Yo creo que le alcanzo ¿Qué? Puta, como Corro Puta Corro como la vi Mira, mira, mira No tengo ulti No tengo ulti No, no, yo No tengo Como he estado aquí, loco Yo no tengo ulti Si te voy a dar mi ulti Me tiro como estúpido Ya está Ya tengo las colminas Ya tengo la ulti Muy tarde Tengo la ulti Ey Yo tengo mucho Daño Yo te lo pingo Un momento Espera Quizá va a ir a por ti ahora Pero guarda Me hace ilu Ocupa Ocupa Las detalles estrategias Gasto Las detalles estrategicas Por si nos vienen Como juegan Super atrás Putos Un super puso Uy que putos Ten cuidado Toma Mañana Mañana Chaval No hoy Mañana Yo no me fío De subterro Coño Esa ulti Soy main warwick Desde ahorita Joder con la trampa Menos mal Que le di con la Q Y no me ha dado ningún básico Pero joder Me pongo delante Joder Mierda Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que al final Lo maté No tenía No tenía No es que digo Le llega a dar un básico más Y lo matamos Isofacto Pero me ves ahí Con un gilipollas Ando básico esto No pues Yo creo que Fíjate Nos hacíamos a los dos ¿Qué te apuestas? No, no Me ha puesto el huevo derecho No, el huevo derecho De subterro Me lo ha puesto Tres de los dos Bueno, no voy mal Tengo ganas de votar La midline Pero no se bueno Ay, tiene más de acá Ya no puedo Soy yo O el de subterro Nunca ganqué a bot Nunca, no, no Nunca ganqué a bot Yo no ganqué a bot Porque les voy a traer El heraldito Pero si no quieren No se los doy Y vuelvo a la verga No has hecho eso En ninguna partida Es que no han sanqueado En ninguna partida Tío En la puta El puto El gilipollas Es que las demás líneas También son importantes Ya, pero Una vez Que me quedas, cabrón Que encima tenemos El drink al lado Ayuda, pues Ya, voy Vamos 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 El olor a la sangre Vamos Vamos, perrito Vamos, perrito Dale, perrito Dale, perrito Voy a hacer KS KS pa' mi Toma, KS A la KS Y por eso No banqueo Nunca la mole Si, si Buena jusa Ahora es culpa mía Puto Uy, mira Está el red Voy a tirar Voy a para allá Voy para allá Se va a robar el red El rato ese Se lo quede Yo se lo quede Me voy a poner Me voy a poner Chetitas en sitios raros Uy, hija de puta Mira, saqué este por aquí Se lo hacemos, Warwick Tú y yo Se lo hacemos, se lo hacemos Se lo hacemos Vamos, vamos Vamos a formar el sahar Vale, te vieron Oye, te voy a ir a entrar Pero ¿Y dónde va este? ¿Pero por qué sigues? Melón Pues no, pues Me voy a dar Vamos a formar el sahar también El coño La cagaron La cagaron Se lo hacemos, se lo hacemos Pero Ay, qué bueno Uno gilipollas, tío Es que Sigo partiendo No, no Sí, lo he metido No sé para qué se mete Contra Sí, tengo la Q Pero Qué buena de su terro Como el va a sangre Sí, buena Sí La tuya Acabas de morir Hijo de puta Tengo la Q A ver si Ahí está Toma No te hablo de la boca, niño Voy para allá, güey Uy Uy Tengo flash Pero Estás tú que sigas Ahí Se ha ido Oh Seguí ahí Nah, es que Nah, nada Paso Qué mierda Tenía que haber hecho flash Q Aunque muriera Pero Ah, da igual Ah, el veneno El veneno A la verga, el veneno Yo soy Mune al veneno Ok, yo soy Main Manda Buena lógica Me voy a intentar pillar a mí Me ha pillado al final Qué cabrón Tengo a prender, eh Va A la verga Se llega a meter Se llega a meter Y muere Y a lo mejor Hasta lleno Mueve Que los pareo a todos Me voy a chima Veta Joder, el de la regla El pibe de la regla Me cago en la puta Ah, huele a sangre Si, huele a trampas También Ya van todos Tú Pírate A mí no me va a Tranquilo Huele a sangre Huele a sangre Joder Hoy ni siquiera Tiene un ruido de vida Pero la sangre Ayuda bastante A perseguirlas No me digas En serio Hostia Eso no lo sabía yo Es que nunca Había jugado Estoy emocionado He descubierto Un nuevo mundo De posibilidad Un saludo a Pito Bonito nombre Un saludo a Mr. Tortillas Nos puedes poner Nombres más raros ¿No? Pito Pito No, es Pito De Bubue XD Así que Pero lo resumen Pito Guardel Creo que al momento Robo el rock Creo Pues yo creo Que me lo voy a chimar Con este tipo de la chingada Lo voy a buscar Con mi sangre Vamos a buscarlo ¿Dónde está? Ya lo encontré Qué mal gasto De pinga Acaba de hacer la piba Lo huelo Lo huelo Lo huelo Está muy lejos Está muy lejos Huele Huele a la lejanía A tu Me plasho Qué hijo De la chorita Me plasho Vamos por cena Vamos por cena Vamos por cena La verga Guarda Dejame 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 Ah Ah Marica Sos pendejo Si no la mates Sos pendejo Ah Sos pendejo Me ha pillado Sos pendejo Hijo de puta Me pillo Pero que alcance Tiene esa mierda Hijo de puta Al final me dio Tío Qué mierda Ay Me robaste Dejame Dejame Ahora sigo Este Verga Uy Como está Tu cumla A mi Mota La cumla Y no tiene Nada de vida Además Lo voy a matar Lo huelo Tienes el heraldo Si matís a los Debo No sé dónde Lo huelo Pero lo estoy Oliendo Me voy Corriendo En putiza Me voy Corro Ya está Se ha vendido La momo No sé Qué coño Ha hecho Ahí Vendidísimo Toma A la mierda Esa mierda No se ve Loco What the fuck Ay No puedo Aló Me voy a correr Un huevo Sí Hola Aló No sé Lo King Ah Muy bien Permítame un segundo Permítame un segundo Hostias Este no me lo esperaban Ahora El 57 10 80 6 1 No les pone mal Las trampas Las que tuve La verdad Ah Es que no sé Si siga aquí El otro Buenísimo No Mansarta Aquí Mansarta Aquí Voy para Agua La sangre Jajaja Jajaja Cargo Dragó Para el Hostia Lamo El dragón Caracal El dragón La de culo Lo eliminaron En la Viva Jajaja Voy eh Vuelvo eh Vuela Sangre Jajajaja Vuela Sangre Vuela Vuela Córre Corre Córre Chúpale Rrrrrrrr Vamo Jajajaja Lo huelo, lo huelo Le da mal, señor, pero me duele ¿Pero qué hace el gil? ¿Qué hace? A la vega, a la vega, cabrón Hijo de la... ¿Será? Por favor A ver, cabrón ¿Por qué no me acompaña? El huele a sangre de los huevos Hijo de puta Ay, Dios Esa era kill doble y usted no me va Pero si yo te seguí a menón Encima ya te sigo Pero operamos los timos cuando contás Ah, vale Ay, Dios Me acompaña y vamos a robarme el... Víselo, Juan Es que no me echo todavía las mercuriales Cuando tengan las mercuriales ese Maddenal Se va a enterar quién es el... Uy, huele a sangre Huele a sangre, huele a sangre Ah, ya no huele a sangre, nada Empiezalo, loco Empiezalo, empiezalo Sí, 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 va Eh, boten, eh, driven Eh, van a pulsar bot Yo diría ir a bot tuyo Vamos a bot y que los demás vayan al varón Y todos al... Bueno, no, 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 sí Vale, heraldo Ah, no, sí, ya se va heraldo Bueno, sí, os da tiempo Ya se va ¿Cuándo nos da tiempo? Si llegó, nos da tiempo Y si llega Vamos, vamos A 600, te hay que dejarlo A 600, a 600 Ah, pues sí, pues sí Me dio tiempo Esa es El olor a sangre, tío El olor a sangre Me huele a gótica, culona, digo, a sangre No huele a sangre todavía, muchachos Y ahora como que mierda Lanzamosnos otra aquí Yo empecé a joder ya Voy a empezar a setear toda su jungla Voy a entrar por detrás Voy a entrar por detrás Que así es divertido Ahí Dale, espérame, espérame Dale por detrás, guarde Bueno, vale Hizo flash en la otra Para que se le comiera la Katelyn Tú la sería más temada Hostia, están todos ahí No, se puede, se puede No, se puede Al menos le quería quitar el escudo A la manza No, no, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero otra vez No, hijo de Tiene la ulti, manza No, ya no la tiene Ya no la tiene, ya no la tiene Nah, yo paso Si, esta es tú que me enfrenta ahí contra dos Esto joder Lo jodas ¿Qué sabéis que me ha activado ahí? Me ha activado a mí, ojo Que coño hace el Thresh Que me mete de frente, es loco No le tiene miedo a la muerte, tío No me tiene miedo No me tiene respeto Respetamiento Respetamiento, hostias Me ha roto Un poco de respetamiento, please Uy, me he farmeado ni verga A ver, esta está aquí en modo Cuando huelo sangre me descontrolo Eso te pasa con la novia también Esta, está aquí, eh Lo matamos Voy para allá Agarralo, agárralo Agárralo Tenemos gancho Tenemos un team Uy, uy Te voy a agarrar, hijo de la verga Ten cuidado, anda Bueno, Vic, ten cuidado Estoy baitiendo Draven, Draven Ya no está Draven Ya no está Draven ¿Cuál puede quedar? ¡Madre! ¡Madre! ¡Hasta la cocina! Hay una seta Para aprovecharla Mira, me quedo una miguelo Ya no, cinco ahí Váyanse de ahí Son cinco, son cinco Es que no sepa qué coño Unas metido, tío Dicen Draven ¿Qué quieres, loco? Dicen Ya, apagate el blue Pero, bueno Ya, vale, el chorizo ¡Wiii! ¡Guau! ¡Hostia, le meto, eh! No, le meten más mal Ya, ya, joder Pa' no Que hostia Vamos Güey, hay Dos tanques Me voy a hacer hoja de rey A ver qué pasa con el guardia Vamos a ver tres De una, eh Si se va por las hierbas Se comen la seta Ah, qué pena ¿Pero la sangre? ¡Mía! ¡Bátalo! ¡Param! No le he echado puesta, eh Tengo que referir al draw Que se hace con Se hace Hoja de rey Buenísima Buenísima He intentado aprovechar ahí Al máximo Pero no ¡Uuuh! Hice bien Inicio en básico Q Para cancelar la animación Yo tengo flash Yo le voy a matar, loco Yo le voy a matar a ¡Oh, wey! Yo me meto Vale, vale Ahora que me Que veo la que tiene un poco más clara ¡No, no, no, no! ¡Qué troleada! ¡Aaah! ¡Los minions! ¡Los minions! ¡Hija de puta! ¡No, no, no! ¡Me has trolleado, loco! ¡Me has trolleado! No, pero me ha jodido mazo la E de escena, eh Porque a Mubu se ha escondido Con la puta E de escena Y se me ha ching tarjeteable Y ya ahí La verdad es que me iba a flashear Porque iba a trolear a A subterror Diciendo ¡Tú entro, entro, entro! Y en realidad no iba a entrar Me iba a dejar solo Pero he dicho Yo sabía que Entra, no te preocupes ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No lo sacamos todos! ¡Dric up, eh! ¡Dric up! El puto Thresh está... Está buscando misetas, tío Bueno, mis colmenas Con la skin Esto es como Warwick buscando lo de ¡Huela sangre! ¡Huela sangre! ¡Huela sangre! ¡Ah, la mataste! ¡Muy bien! Cere de verdad está diciendo ¡Huela miel! ¡Huela miel! Porque, joder Va directo, eh 680 Muy bien ¡Ay, joder, la verga! ¡Ay, tío, el agua, el tío, el pendejo! ¿Qué hace la Mubu, tío? Ese es el maíz del final Para robarla, eh Te he visto Lo sabes Reputa Rata Tal cual, eh Tengo tan pocos fans Que ya me voy a ganar a Mubu en farm Buah, estoy minando todo esto, ¿no? Llenar en que no miento la ancelera ¿No? Puto timo, tío Me encanta Voy para allá, voy para allá ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hop! ¡Es el flash de mierda! Hostia, pues sí, le metas 3 No sé por qué Yasuo no ha entrado Voy para allá, bueno Voy a ayudar a timo Ah, pues no, pues No, ya no Ya no, ya no te quiero Ah, eso es un poco Ah, que cruel tú Ya me lo han dicho, eh Ah, la veré A ti te han dicho de todo ya Y atrás, chaval Huelo a sangre Huelo a sangre, hueo a sangre Huelo a sangre, hueo a sangre Hostias, a mí me matan, espérate Toma, Zeta Toma las putas Zetas ¿Qué cojones, tío? Le he visto derrafar aquí Vean, hay Zetas Hay Zetas Hay Zetas Que te salven el poder de las Zetas, tío Toma Zeta Mira Zena, mira Zena Pero mira Zena Era free Joder Qué crítico Su puta madre No sé quién coño ha hecho el TP Pero anda Mira que estaba aquí Zena arregladísimo, eh Ay, Dios Tranquilo, loco Tranquilo No sé lo tu te No sé lo perrito triste No sé lo no Janger, please Vete a mi canal de YouTube Esto, PRR Y ahí te sale el video El sorteo Si queréis Para todos los que queréis Entrar en el sorteo Tenéis el video En principal En el canal Uy, el rey Uy, el rey Ve a bot Vale El tricta El barón está Podríamos hacer un Baroncito Así En un momento Era una de estas Toma Zetas Que se están comiendo O que me están quitando Los hijos de puta Más bien O sea que no se la están comiendo Te la están robando Le gusta mi miel, tío Les pone mi miel A la cena La voy a matar A la cena La voy a matar ahorita Bien marchado Ah Hostias El, la mumu El la mumu Estaba cazando Ah Ah Es que apola Es muy desgraciada Ah no, aquí está, aquí está Hostia La mumu está jodido Ya Voy, 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 voy Guardi, 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 guardi Mierda Me jodido ahí Mierda Le mata Ah, mierda No Vamos, Yasuo Vamos a pushar el bot El Yasuo No Está todo guardado Bueno, se teo Más bien Use la, use la semiterrante Mierda Ah, epic fail Antes del stun No Unos reflejos A la verga Hay aquí un campo de minas Que flipas Ese manzaja Le está echando verga Dale a full Porque Ahí está bien Le da ahí Un poquito pa'l pelo En cuanto a bajen Se van a comer más de setas Podemos aprovechar Ahí Estoy en la driven Hay un puto comien Hay un puto comien Hay un puto comien Hay un puto comien La sangre ¿Por qué huele la sangre? La sangre no me da No, ven No, ven Oh Oh my god Ley de timo Ley de timo Ay, qué buena Toma seta Está a la boca, niño Aquí se come otra Sí Jógete Todo esto estaba minado Todo esto estaba minado Si está minado Todo Puto guardway crack Hijo de puta ¿Yo por qué? Me robaste todo el fan Ahora yo te robo los picos No estás mamón Yo no tengo fan Pendejo Ah, come mierda Me robo también Lo del enemigo Al que sí Al que sí Ahí le metimos No, no se lo voy a quitar Mira, aquí está 3 Ahí está 3 Bueno, ya no Ya entro, eh Bueno, ya no hay nada No Es el otro, el mío Eh, 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 eh Matámoslo, matámoslo No, hay más, tranqui Tranquil, hay más Ah, pa' qué puta Yo sí lo mataba Decía que Ni uno me dio el hijo de achingar El Drake sale ya, eh ¿Le damos o no le damos? ¿Le damos o no le damos? Entra en él Buenísimo Oh, le has interceptado tú Parece que le has echado a poste y todo Ay, no Dios Hostia, el Yasuo Se nos mete hasta la cocina, niño No, no, no ¿Te han dormido o qué? Ay, verga No te mueras Ay, no No puede saludarlo ¿Se han comido una zeta? Todos Siempre te recordaremos No, no, no Si se han comido una zeta Que flipas Güey Hay uno de la moda más estrada aquí, cabrones Te lo he dicho antes El Drake sale ya Puta casa Vamos Tú y yo Me da que el link Me elimina las putas zetas del puto mapa Me voy a comer frutas Son buenas para salud Si no, no, no Recuérdame cómo Voy, voy, voy Drake, ven Cuidado un montón Escuchad Si me ayudan Se nos cuida Yo me suelo, cabrón Bye, 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 bye Que si me no puede Lo sé Lo sé Mira conmigo Mira conmigo Mira conmigo Pium, 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 pium Ahora es cuando Mungo justo Llega y te lo roba Me parto Me parto Me estaría descojonando toda la partida Estaba jugando con Sultaro ¿Qué esperas? No Es como jugar con un palo de madera La herramienta práctica Está igual A ver A ver Zonias Yo quería directa Hostia Es que espérate No, no, no Daño, daño, daño Daño, daño Daño Voy a ir a ponerle el sombrerito Full daño ¿Quién se ve jodan? Tío, puto lente del oráculo Hay tres Tres putas personas Tienen la puta lente del oráculo Tío, que asco Hijos de puto Voy a cambiar de lado Voy a poner las setas en topside Se van acá Ahí no se lo van a esperar Ahí puto comien Voy a llenar todo esto de setas Pero me van a hacer los huevos ¿Nos podemos salvar? Diría yo Sí, sí, sí Vamos a balón Si es que no sé por qué Coño, no vamos a andar A mí dejarme setear la zona En sitios estratégicos Yeah Coño Eso no me he desesperado Sí, sí, sí Te ves el drone Oh, no ¡No, no, no! Hija de puta Matar a Kittlin por mí No, no soy el barón Que me casi le dieron Que mierda, tío Perdí el rey Y ahora el barón Hija de puta Kittlin Digo, me he salvado Última Kittlin Es el Emilio Ay, Dios Ay, Dios Parvway, pontele al mundo Cagalera Al, 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 al No sé, cagalera Creo que No sé, tampoco le entiendo Cagalera 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 Con la negra Con la negra No sé qué te he dado Pero bueno Es cool Si ahí lo hice de puta madre Lo único que no me esperaba La puta de Katelyn Ha sido como Venga gato Me escapo de eso Y pum A ver A ver Yo voy a minar topside Más Más Todavía Mierda El lobito ese Vale no se la come Perfecto Es que es un truco ¿Vale? Porque Si a la se la come alguien Lo luego le dan Cuidado 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 Lo de la medle Para allá Para la medle Porque tú No te lo van a apagar Por la de doble Yo estoy yendo Yo estoy yendo también Vale voy por aquí Voy por detrás Voy por detrás Ay hijo de la verga Panteame solo Uy mierda Me muero Sabías que iba a pasar No te vas a morir No 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 Uff Toma Entra más Entra más Entra más Entra más Entra más Jarno Uy no Ya Entra Entra Tiene mucho slow Tiene mucho slow Es desgraciado Hostias Madre 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 Hostia Aprieta el culo Ahí que flipas Me hace invisible Ah no me ven Puto minio Como puse Tiene a 4 barrera Ya 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 veo No pero Es ganar Vete Porque si te tiene Una cúmeda A mi Vale me voy a quedar Vamos a intentar Hacer una cosa Joder Ay Dios Tengo miedo Aquí No Aquí no puedo No Entramos Usted me dice Voy a entrar Voy a entrar Yo adentro Yo adentro Yo adentro Hijo de No El puto Femi Hijo de puta No me lo esperaba Tío Hostia puta El equipo Tyler Pusea Esto es culpa Al jungla Eso está claro Siempre Es culpa Al jungla Ya está Puta rayas El puto Barwick Que lleva toda la partida Oliendo a sangre Tío Ay no me encanta Para lo que yo quiero De limón Fua Se entra la boca Hay setas Vale Tío es un campo de setas Si te hay flash o algo O no Que las he puesto De manera estratégica Mira cosecha un alma Así voy Así voy de face Si pues como sigo andando Es sin querer Se coma una Yo voy a la sangre Yo voy a la sangre Y voy por la sangre Esa seta la va a romper Como alguien vaya a hacer Eso es lo Lo va a ser gracioso Que coño Que coño Oh my god Oh my god Hay setas Hay setas Corre hacia arriba Corre hacia arriba Melonca Ahí está esto Petado de setas Mira aquí hay setas Ven 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 conmigo papi Mira para ella Joder que maniquita eres Tío Tápame 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 Anda Pero vente hacia aquí Vente hacia aquí Vente hacia aquí No A ver si viene alguien Por aquí Y se la va No metáis No peleéis Alguien tiene que venir por aquí Tío Por cojones El dragón El dragón El dragón El dragón El dragón El dragón Y lo de puta Que vino por mi ya Fuck Voy a ayudarte cabrón Aquí viene tu papu De papus Ay dios Ay dios Ay dios Mi hijo de la puta Toma Uno menos Casi se muere la momu Otro menos No Que mierda Si lo sé Me meto más a full Tío No os vi Ahí me habría hecho Yo la edad a cuadra Sudán de vosotros Ay dios El buen posicionamiento ¿Por qué el Yasuo no se murió? Tú tenías que haber muerto conmigo Yasuo Claro, claro, claro Maldito Yasuo La Me hubo vendido Hay opción Matar al dragón Claro No te tengo Una que sacrificar Para el equipo Crack La choriza Vale No te tengo Nos vamos a matar Que no lo mata 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 All in the sangre, I can say one week